¿Qué tal amigos? Me encuentro en la Ciudad de México, en la parte antigua, donde Warner Bros. ha invitado a los medios internacionales para hacer el Upfront 2016. El Upfront es donde van a presentar las próximas películas que ustedes verán en cartelera en los próximos meses. Así que descubramos en esta nota. Con una velada exclusiva, Warner Bros. Pictures México recibió en la zona antigua de la ciudad a medios locales e internacionales en un cóctel previo a la presentación de los estrenos más importantes para el segundo semestre de 2016 y 2017 como parte del evento Desde el Interior, efectuado en el Teatro de la Ciudad. Los primeros avances en ser presentados correspondieron a las cintas relacionadas con el universo de DC Comics, entre las que se encuentra Escuadrón Suicida, que se estrenará en el mes de agosto, así como películas y primeros vistazos de las producciones de La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, Aquaman y Batman. Posteriormente se dio paso al género de drama y romance con la cinta Yo Antes de Ti, que llega a los cines esta semana con las actuaciones de Emilia Clarke y Sam Clayton. Dentro del género de terror, James Wan, director del Conjuro, presentó detrás de cámaras de la segunda entrega, asimismo su nuevo proyecto como productor, Cuando las luces se apagan, Lights Out, una terrorífica historia que se estrenará a finales de julio. Por otro lado, el actor Alexander Skargard, protagonista de la cinta La Leyenda de Tarzán, escrita por Adam Kosat, comentó del universo que recrea en esta película que estrena el 8 de julio y de la cual les presentaremos una entrevista exclusiva aquí en Más que Cine. Posteriormente se habló del estreno de cintas como Amigos de Armas, protagonizada por Jonah Hill y Miles Tether, así como El Contador, nueva cinta encabezada por Ben Affleck. Asimismo se dio paso a las presentaciones correspondientes a la división de Warner Animation Group, que nació con Lego la película y que ahora presenta el estreno de cintas animadas como Sigüeñas, La Historia que no te contaron, a estrenarse en septiembre venidero. Además, para finales de este año, Warner Brothers estrenará Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, escrita por Jakey Rowling y relacionada con el universo de Harry Potter. También se mencionaron cintas como Lego Batman, que llegará en el 2017, y también Lego Scooby-Doo, primer acercamiento de la productora con los materiales de Hanna Barbera. Cintas de Animación Live Action es lo que nos promete Warner Brothers para la próxima temporada, así que tienen que estar pendientes a su cine favorito para que ustedes puedan disfrutar de estas y todas las películas que Warner Brothers tiene preparada para ustedes.